Pasemos entonces al siguiente partido. Steelers contra Bengals. DJ Watt contra Joe Porrow. Neji Harris contra Joe Mixon. Es el choque por la supremacía de la AFC Norte. Ustedes, ¿cómo ven los duelos individuales y el duelo colectivo? Bueno, los Steelers, otro año de récord de 500. La temporada pasada, 9-7-1. Ya son 18 temporadas consecutivas con esa cantidad de récord positivo para Mike Tomlin. Pero aquí quiero ver a los Bengals, Martín y Rolly. Quiero ver de qué está hecho Joe Porrow año 3. Quiero que esa ofensiva de Zack Taylor demuestre que para... A ver, lo dije el año pasado y lo voy a repetir este año. Recuerden que la NFL, para los que son nuevos a este deporte y se suman recién al canal de Trendsony y de Mundo NFL, cada equipo de la NFL tiene 5 jugadores o 6 jugadores de habilidad o lo que se llaman jugadores que son intercambiables. Los skilled players, se les llama en inglés, sacando la línea ofensiva que son mariscal de campo, alas cerradas, receptores y corredores. Para mí, el equipo que tiene el mejor núcleo de jugadores de habilidad los skilled players en la NFL son los Bengals. Ese cuerpo de receptores más Joe Mixon más Joe Burrow es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Y quiero que este partido, ante una defensiva muy buena como la de los Steelers, sobre todo en la línea de golpeo Rolly, demuestre de qué está hecho. Porque hemos visto muchos equipos en el pasado, la famosa resaca del Super Bowl. Cuando llegas, pierdes el Super Bowl, pierdes el partido grande y al año siguiente te caes. Quiero ver si los Bengals no sufren de ese hangover del Super Bowl, mi Rolly. Sí, definitivamente. Y vaya que lo dieron todo en contra de los Rams. O sea, el Bengals llegó, Joe Burrow, un equipo joven, el núcleo que mencionaba Carlos tiene toda la razón, son de los mejores que hay ahorita y creo que están para construir. Esa línea ofensiva que le reforzaron a Joe, que fue como que cuestionable en la postemporada, que se iban a protegerle. Yo creo que están a punto de explotar. Y van en contra de un equipo de los Steelers que tradicionalmente siempre les gana o siempre dan buena pelea. Pero aquí yo creo que es diferente. Cuando tú mandas a un TJ Watt, que seguramente está chupándose los dedos para enfrentarse al que representó la conferencia americana en capturas, creo que ahí podría ser una gran ventaja para la defensiva ahora. No hay muchos elementos que todavía puedan destacar porque es la semana una, pero TJ está listo para este encuentro. Hace un par de años, líder de capturas en la NFL y lo hacía de manera increíble. Creo que él va a poder ser el que dicta cómo se alinea la defensiva de los Steelers y en contra de Joe en la semana uno. Creo que es un gran reto. Me gusta lo que estoy viendo ahí por el lado de esta defensiva de Steelers que creo que va a ser lo que empuje realmente a lo que hagan en el lado ofensivo. Pero tiene razón. O sea, Joe Burrow es tercer año. Me encanta la historia. Regresó de una lesión muy fuerte. Regresó, pero filosísimo. Hay mucha alegría, sobre todo en ese equipo de los Bengals. Y le creen. Eso es lo más importante. Cuando tú eres parte de un equipo como líder ofensivo, como tackle defensivo, y volteas a ver a tu general, tu capitán, y en este caso es Joe Burrow, crees y vas a poder hacer todo lo posible para ganar ese partido. Pero yo creo que en esta ocasión definitivamente tiene una ventaja. Están en casa y creo que Joe está listo para su tercer año. A mí lo que me interesa en este partido es, sé que soy un poco repetitivo con estas cosas, pero me interesa mucho ver cómo está realmente Joe Burrow. Porque recordemos que tuvo un apendicitis, estuvo parado un rato largo. Joe Burrow ha tenido muy mala suerte con sus pretemporadas. Bueno, por esta vez no pudo prácticamente practicar. Digo, obviamente tiene la química con sus receptores. El año pasado estuvieron muy bien, pero ese tipo de situaciones terminan por afectar también, ¿no? Y eso, además, tomando en cuenta que la línea ofensiva de Bengals es una línea nueva, de mucha calidad, ¿no? O sea, pudieron, después del desastre que fueron el año pasado en ese respecto y que seguramente eso les costó el Super Bowl, bueno, tuvieron, reestructuraron por completo esa línea ofensiva. Parecen tener, estar al nivel de tener por lo menos una línea competente, si no es que una realmente buena. Entonces... El lado derecho, Martín, para tu punto, el lado derecho de la línea de los Bengals puede ser de las mejores de la NFL. Alex Capa y la L. Collins, no sé si hay muchos equipos con una mejor parte derecha de la línea. Sí, por supuesto, por supuesto. No, 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 los Bengals, la... O sea, hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, recordemos también, y Roy lo sabe mejor que nosotros, sin duda alguna, que para que una línea funcione también tienen que, lo que dicen, lo que dicen Estados Unidos, to gel, ¿no? Como... como un conjunto, en bonar, y eso pues tarda tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver... Ser cuates. ¿Qué pasa? Sí, bueno, sí, cuates y también jugar juntos, ¿no? Y bueno, y contra gente como Cameron Hayward o como T.G. Watt, pues no es poca cosa, ¿no? O sea, van a tener que jugar bien. Y del otro lado, el problema está en que la línea de Pittsburgh es catastrófica, ¿no? Y entonces ahí, a Mitch Rubisky, que no es... O sea, es un coreback que se puede mover, pero no es la Mark Jackson, obviamente, ¿no? Entonces, pues le va a costar contra el pass rush de Cincinnati. Para mí, en esas trincheras es donde se va a marcar la diferencia en los partidos y creo que puede ser interesante. No sé por qué estamos viendo a los Bills en el B-roll, pero... No, porque los Bills son el candidato a tumbar a los Bengals y queremos ver si los Bengals están a la altura de Josh Allen y los Bills. No, era Mitch Rubisky, era Mitch Rubisky. Era Mitch Rubisky que el año pasado estaban los Bills y entonces... Nadie conoce Mitch Rubisky con los Bills. De hecho, la producción tuvo que escarbarle, tuvo que escarbarle a Pa y Martín para poder sacar el B-roll de Mitch. Sí, como cuatro snaps y lo que hizo fue arrodillarse con los Bills. Mira, yo no entendía nada, pero bueno... Hay dos duelos que me parecen interesantes, Rolly y Martín. Uno, el de Joe Mixon contra Najee Harris. Creo que estamos en presencia o vamos a presenciar la competencia para ver quién es el mejor corredor de esa división con el perdón de Nick Chubb. Yo creo que los tres mejores corredores de la división son ellos, Najee Harris, Nick Chubb y Joe Mixon. Pero vamos a ver cara a cara, por más que no se enfrenten en el partido, un duelo hermoso. Y aparte también, no sé qué opinas Martín, creo que vamos a ver el duelo entre estos dos que son corredores de todos los días. Una especie en extinción en la NFL porque son cada vez más los equipos que dependen de corredores por comité, como por ejemplo San Francisco. Ese corredor de todos los días de tres downs, ese Barry Sanders, ese Emmitt Smith, ese Jerome Bettis, ese Terrell Davis, ya está casi en extinción. Fíjense que hasta Dallas tiene ahora a Zeke con Tony Pollard, pero bueno, Pittsburgh y los Bengals tienen esa estructura. Y por otro lado, dos cuerpos de receptores muy talentosos porque hablamos de Tyler Boyd, T. Higgins y Jamar Chasen, el equipo de los Bengals, pero es que los Pittsburgh Steelers no se quedan atrás. George Pickens está siendo tal vez el receptor novato del que más se ha hablado en la pretemporada junto con Chris Olave. Está siendo una sensación y sabemos lo que tienen en John T. Johnson y Maple Tronet, en Chase Claypool. Así que esos dos cuerpos de talento van a ser bien interesantes en este partido, Martín. Sí, no tengo duda. Hay que ver cómo funciona Pickens contra defensivas reales, no en pretemporada, pero sí, la verdad. Y Pat Fryer también, el ala cerrada de Pittsburgh. No, eso es en cuanto a skill players, la verdad es que están muy bien los dos equipos. Sí, dime. Ahí te va. ¿Con quién te quedas tú? ¿Con Mixon o con Agi? Así de fácil. Quiero escucharte por tu pregunta. Yo con Mixon. ¿Para ti, Carlos? Hoy todavía con Mixon, pero ¿sabes qué pasa, Rolly? ¿Sabes qué pasa? Que a los dos equipos, a los dos corredores, los hemos visto detrás de líneas ofensivas malas. Y creo que Mixon ha hecho más, Mixon ha hecho más, pero Mixon también ha tenido un mejor mariscal de campo, porque recuerden que a Harris lo vimos con el último año de Big Ben y no es un mariscal de campo móvil. Entonces, quiero ver a Harris con un mejor mariscal de campo que le ayude en su juego terrestre. Es un tipo que sea más móvil. Cosa que no sucederá esta temporada. Bueno, Chubisky es más móvil que Big Ben. A más móvil sí, pero mejor, hijo, no sé. Por eso, pero hay que ver con Chubisky. Alguien que sea, por ejemplo, Martín, una amenaza para que algún linebacker diga, bueno, este mariscal de campo puede correr y tengo que ponerle un espía con Harris no pasaba eso el año pasado con Big Ben. Todo el mundo se ve que Big Ben no iba para ningún lado, que no iba a correr. Por lo menos, Chubisky te da esa posibilidad de, hey, alguien que espía a Mitch porque si arranca a correr se nos va y hay un problema, ¿no? Yo creo que al final día va a ser esto. Yo me voy con Najee, yo le veo un upside tremendo a Najee Harris, creo que eventualmente su juego aéreo, especialmente en tercera oportunidad, lo van a poder sacar en espacio, pase pantalla, pases laterales para abrir el compás de las defensivas y creo que por ahí puede explotar este año. Tienes razón, Carlos, y tú, Martín, Mitch no va a ser esa arma fuerte, pero eso es una ventaja para el corredor porque al final del día si tú, tu coreback no puede lanzar más de 15 yards por tu opción, número uno va a ser tu corredor, ¿no? Entonces creo que este año está por explotar Najee Harris, me encanta la manera como ataca físicamente los huecos y este cuate cortando la esquina es de los mejores que hay, o sea, la velocidad pura la tiene Najee Harris, creo que él va a ser, va a tener un año de alto impacto y en este partido si me pones a escoger a cuál corredor le doy, yo creo que me voy con Najee, sin duda. Ya para cerrar la parte de este partido, ¿creen que es un duelo por la cima de la división o nos estamos yendo un poco demasiado lejos con los Steelers? Ah, muy temprano, ¿no, Carlos? Muy temprano, muy temprano. Sí, sí. Bueno, digan, o sea, no digo que defina, sino que es entre los dos mejores equipos de la división o no realmente. No, yo creo que hoy en día y por las próximas 11 semanas, los dos mejores equipos de la división son Cincinnati y Baltimore, ya cuando entre de Sean Watson la cosa va a cambiar porque Cleveland con Watson es uno, Cleveland con Jacobi Brissett es otro. ¿Pero cómo va a cambiar, Carlos? Si va a entrar a mediados de diciembre, o sea, ¿qué vas a poder hacer en diciembre? Pero es lo que te acabo de decir, Rolly, por las próximas 11 semanas, para mí los dos mejores equipos del norte son Cincinnati y Baltimore. Después de 11 semanas cuando entra de Sean Watson la conversación es otra porque ya estás enchufando en el equipo al que yo creo que es el mejor o segundo mejor mariscal de campo de la división que es de Sean Watson. Igual hay que ver qué trae Watson, pero por ahora para mí la división pasa por Cincinnati por Volta. Ok. Estoy contigo en ese comentario yo creo que sí. Bengals, Ravens son los buenos ahí. Yo no creo que el equipo de los Browns tenga suficiente para aguantar y navegar todas estas semanas hasta que llegue Watson. La verdad, creo que cuando llegue va a ser irrelevante si el equipo está en una posición para pelear en la división y al final del día creo que esta división es cambio reinado. Por muchos años los estilos estuvieron arriba. Yo creo que es el momento de que Joe Burrow tome esta división por los cuernos y definitivamente se va a poner muy interesante ahí lo que pase en este partido. Para mí, rápidamente hablando de los Browns, si se mantuvieran 4-6, por ejemplo, en los partidos en los que no juegue DeSean, creo que tienen una chance, ¿no? O sea, que pueden conseguir con él porque además el primer partido es contra los Texans que, bueno, ¿a qué le importan? O sea, hay buenas posibilidades de recuperar. Ahora, que logren mantener ese 4-6, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, ahí ya lo veo más complicado. Y en cuanto a la pregunta original, sí, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, creo que Cincinnati y Baltimore en este momento son los dos mejores equipos. Pittsburgh, pues dependerá mucho de lo que pueda ser esa línea ofensiva y el mariscal de campo, ¿no? Porque ya sabemos que la defensiva puede ser un equipo que funcione, ya sabemos que tiene a los receptores y al corredor que tienen calidad, pero si Trubisky no funciona bien y si la línea no lo puede proteger, entonces Pittsburgh va a estar en problemas. Pero bueno, vamos al siguiente partido que es el de Petros contra Dolphins, una realidad añeja. Sí, ya, bueno. Y bueno, algo interesante, ¿no? Porque por un lado, por un lado, está Dolphins con nuevo coach, con un coreba que tiene que demostrar porque si no se le acaba la beca en la liga. Por otro lado, está Belichick, que bueno, no es poca cosa. Está Mac Jones, que el año pasado estuvo muy bien, pero esta pretemporada la ofensiva de los Patriots ha sido lamentable y además no tienen coordinador ofensivo real, tienen a dos coordinadores defensivos llamando las jugadas, si no es que no son una fachada para Belichick que podría ser también. Y por otro lado, está Tyreek Hill con los Dolphins que acaba de llegar y que bueno, no ha parado de hablar desde que llegó hasta ahora y la defensiva de los Patriots que es una de las mejores de la liga. Así que tenemos un duelo que va a ser, creo, muy interesante. ¿Ustedes cómo lo ven? Dale, mi Roly, dale, dale, arráncate, arráncate. Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú, échale. Voy, voy. Los Patriots, yo no sé qué están haciendo, de verdad, no, no, con todo el respeto del mundo a Bill Belichick y a compañía, no sé qué están haciendo porque, les tiro un dato, ¿saben cuál es el equipo? Les pregunto a los dos, ¿saben cuál es el equipo que más dinero está pagando en la NFL a receptores? Sumando, sumando, explíquenme eso, explíquenme eso, o sea, quién tiene, cómo le están pagando tanto dinero a Devontae Parker, Jacoby Myers, Nelson Aguilar, Hunter Henry, o sea, yo no entiendo, a John, porque entre receptores y a la cerrada, el equipo de los Pats es cualquier cosa, cualquier cosa. Es que el año pasado, el año pasado hicieron un nivel de desperdicio de dinero en sus agentes libres, o sea, ahí Robert Kraft de pronto enloqueció y dijo, ahora voy a gastar todo lo que no he gastado en los últimos 10 años, y lo están pagando Martín, pero es que Robert Kraft, Martín, pero es que Robert Kraft firma los cheques, Robert Kraft, o sea, hace lo que le dice Belichick, si Belichick le dice firma a Rolly y ponlo de Mariscal de Campo, Kraft firma el cheque, o sea, punto. Y ahora, y lo que menos entiendo es que tienen a un Mariscal de Campo de segundo año que el año pasado mostró cosas interesantes, pierden piezas en la línea ofensiva, no firman a nadie para robustecer ese sector y traen a Matt Patricia y a Joe Judge para coordinar la ofensiva, o sea, parece un sabotaje interno de Belichick para dejar el equipo lo peor posible y retirarse, o sea, yo no entiendo nada, Rolly, ayúdame, no entiendo nada. Oye, sabotaje, tranquilo, tranquilo. Mira, cuando vienen las aguas turbias tienes que cambiar de estrategia y creo que aquí Belichick con la confianza que tiene con Robert Kraft y con lo que ha hecho historialmente con esta franquicia que los han metido constantemente en la posttemporada. Ya no hablemos de Super Bowl, cuántos anillos tiene el viejo, ya eso ya está en los libros de la historia, pero siento que ese movimiento para gastarte lana en los receptores, algo está pasando en el campo de entrenamiento a puerta cerrada que a Belichick le está gustando. Sí, son movimientos que de repente dices, oye, Judge, Patricia, ¿qué onda? Estos cuates ya no han tenido éxito como head coaches y los regresas a tu sistema y los metes y le das la coordinación. Creo que al final del día va a ser eso. Los Patriots el año pasado se nos olvida a todo mundo porque todo mundo pensamos en la época de gloria, cuando dominaban 14, 15 victorias, 13 victorias constantemente. No es ese equipo y ellos están pensando en meterse al baile, en comprar su boleto dentro de la división que está muy fuerte, especialmente con los Bills estando ahí en la cima, pero este partido ellos tienen que ganar en South Beach, tienen que ir a Miami, tienen que dictar la temporada porque definitivamente lo que ha hecho el equipo de los Patriots no ha sido como que los mejores movimientos según los analistas pero algo tiene un asbas con su manga el equipo de los Patriots y Bilicic siempre trabaja así. El año pasado hizo maravillas Raza Trend Zone, maravillas con el desarrollo de Mac Jones y eso lo pone en mi punto de vista un paso adelante porque Mac Jones prácticamente cuando estaba en el coles, o sea, era el coreba que manejaba, aquí lo desarrolló a un nivel donde dices tú, oye, este cuate compra tiempo, escanea, viene el terreno en el juego, toma buenas decisiones y aparte se queda en la bolsa. Cuando ahí se colapsa todo. Rolly, pero sigue siendo el coreba que manejaba, o sea, no lo viste hacer jugadas heroicas ni pases muy largos, o sea, de tanto en tanto hubo un partido en el que dio dos pases en todo el partido, o sea, no exageremos. NDP, 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 los Patriots siempre han manejado la situación, así fácil. No, pero ese partido alcalde Martín, Martín, dale contexto, fue un partido en Búfalo donde hubo ráfagas de viento imposible, ahí no pasó la bola a nadie, o sea, pero tampoco lo que dice Rolly, Rolly lo vende, Rolly lo vende como que, por eso, pero Rolly lo vende como que desarrollaron a Mac Jones y lo convirtieron en Justin Herbert, tampoco, Rolly, tampoco. Oye, no, 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 estaba, cuando estaba Bill Belichick junto con Tom Brady, era manejar la situación, o sea, lo que te daba la defensiva, eres un maestro en descifrar cómo las coberturas están funcionando y qué tendencia tiene el equipo rival en la defensiva y es lo que hacen los Patriots, simplemente desarrollan lo que les das enfrente de él, y creo que Max Jones lo hizo muy bien el año pasado, o sea, ¿por qué no lo va a hacer otra vez en su segundo año? Porque estaba McDaniel, estaba Josh McDaniel, ¿ahora quién está? El tipo, el lápiz en la cabeza, Matt Patricia y Joe Judge, o sea, ¿de verdad? ¿de verdad, Martín? No, comparemos un poco, yo creo que nos vamos a sorprender, lo comparemos a McDaniel con Patricia y Joe Judge, no, si no vemos, Raza, si no vemos un avance en Matt Jones en el camino en contra de un fuerte rival división, entonces, sí, Carlos, sabes qué, es todo a palargo, pero yo creo que traen algo ahí que están trabajando desde el verano y definitivamente va a sorprender a mucha gente. Yo sinceramente no creo que Max Jones vaya a mandar muchos pases, o sea, me parece que Miami también tiene un problema, que es esa defensiva que funcionó tan bien el año pasado, estaba dirigida por Brian Flores, que es un genio defensivo, ahora Brian Flores ya no está, está Mike McDaniel, que no lo conocemos como head coach y no es un genio defensivo tampoco, entonces, vamos a ver cómo reacciona esa defensiva contra, qué sé, la ofensiva de Patriots, que tampoco es que digas uy, qué maravilla y en la pretemporada estuvo fatal, lo que sí va a hacer Belichick es correr, 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 o sea, Demian Harris, Ramón de Stevenson, Demian Harris, Ramón de Stevenson y cuando los Patriots tengan circunstancias favorables en segunda y tercera oportunidad, pues Max Jones mandará un pase de 7, 8 yardas para seguir avanzando las cadenas, no sé, yo creo que la estrategia de Max va a ser ocupar el reloj y aprovechar que Tua, y pasemos a Tua, que Tua no es, digamos, por lo menos en principio no es el mejor coreback de la liga, ni mucho menos, o sea, nada más les voy a dar las estadísticas, el año pasado 16 anotaciones, 10 intercepciones, 90 de rating, 2,653 yardas, 67% de pases completos, son estadísticas de un coreback mediocre, si Tua no da el salto para esta temporada, entonces Miami no va a andar lo bien que deberían dar y a Tua se le va a acabar la carrera y contra la defensa de Pats, que es una defensa en general muy buena y que además tiene en el propio Belichick a, pues, el genio defensivo más grande que ha tenido la liga en los últimos 25 años, entonces, pues creo que es el momento para Tua de que demuestre de que está hecho, ¿no? Sí, la preocupación de Martín es legítima por la pérdida de Brian Flores, yo creo que lo minimiza un poco el hecho de que Josh Boyer sigue siendo el coordinador defensivo de los Dolphins y recuerden que Boyer fue el coordinador defensivo, por más que Flores era el que manejaba la defensiva con Dolphins, Boyer era el coordinador defensivo o ha sido el coordinador defensivo en Miami desde el 2020, entonces, no debe haber una transición traumática en ese lado del balón y lo que se le criticaba a Flores justamente era el otro lado, el lado ofensivo y como bien decía Martín ha llegado Mike McDaniel a quien yo sí conozco, o sea, lo conozco bien como coordinador porque viene de trabajar en San Francisco las últimas temporadas, McDaniel va a correr en Miami o va a intentar correr la ofensiva Shanahan, la ofensiva del White Zone, juego terrestre, pases cortos y ahora tiene la ofensiva con un Tyreek Hill que puede destapar la secundaria del equipo rival. Pero llega la bola, llega la bola Carlos o no? Bueno, la clave es tuya, la clave es tuya. Claro, y el punto de Martín es esencial, Mike McDaniel viene de, junto con Shanahan, llevar a la ofensiva de San Francisco al juego de la NFC con Jimmy Garoppolo, entonces, que tenía en su momento San Francisco? Una buena línea ofensiva, hay que ver si Miami la desarrolla, muy buen juego terrestre, tienen a Raheem Mostert que conoce McDaniel obviamente de su paso por San Francisco, tiene yo creo receptores. Pero bueno no es. Bueno, pero Martín, Raheem Mostert, Raheem Mostert, a ver Martín, a ver Martín, Raheem Mostert recuerda lo que le hizo a Green Bay en el juego de campeonato del 2019. Porque todo el mundo puede producir en el sistema, el asunto es que el sistema tiene que estar bien aceitado, no jugar el primer partido. Bueno, pero en ese sistema sabemos que Raheem Mostert funciona. Tyreek Hill, Jalen Waddell, Cedric Wilson Jr. y Mike Gesicki, y una cosa, no será Divo Samuel, pero Tyreek Hill tiene otras cosas que no aporta Divo. Jalen Waddell y Brandon Ayuk, yo creo que Jalen Waddell es mejor, pero Ayuk puede ser, o sea, tiene talento ahí Mike McDaniel para desarrollar. si Tua Tagovailoa puede ser un mariscal de campo estilo Jimmy Garoppolo o un poco mejor Rolly, cuidado con Miami, ¿eh? Mira, si Tua dura los 17 partidos, felicidades Miami Dolphins, celebren a todo lo que da. No creo que eso pase, la verdad. O sea, si tú nada más ves corebacks, vamos a ver aquí a Mac Jones y a Tua, se lo lleva, se lo lleva. En el primer año lo que vimos de Mac Jones fue increíble. Tua, oye, lo suben al roste, lo bajaron por Fismagic, tiene problemas de confianza, o sea, está viendo las cosas muy lentas, por favor, o le pegas al clavo o no le pegas, así de dura es la posición de mariscal de campo de coreback en la NFL y Tua tiene las herramientas increíbles. Ya lo mencionó Carlos, si no funcionas este año, yo creo que va a haber preocupación allá en Miami por ver qué hacen en la posición de mariscal de campo. La verdad, los primeros comentarios que hizo el Chida, Terry Keo, dijo, oye, es que la bola me está llegando, pero me está llegando en la cadera, en la parte de atrás, pues yo quiero la bola por encima de la cobertura vertical, por encima de los safeties. Yo creo que han estado trabajando fuerte en eso. Este partido va a ser muy interesante. Si Tua logra funcionar bajo un plan de juego defensivamente por el lado de Vilichek y la cultura Patriots y tiene éxito y estoy hablando no, no ganas por tres puntos en la última posición. Oye, ponlos en rango de gol de campo. Estoy hablando que domines por 14 puntos, por más de 10 puntos, entonces Tua va a tener un buen año. Si no, yo creo que va a ser un año muy largo para este equipo de los Duffins, que por cierto, me gusta todo lo que han hecho, pero no termina de embonar todo el roster ahí. A ver, yo creo que aún ganando por tres puntos contra los Patriots en el primer partido de la temporada no estaríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!